Claro que no. José, en el día de ayer nosotros decíamos que el caso de Dayanira, Dayana, tengo ahí un cruce, de Dayana, Dayana Reynoso, una joven que ya todo el mundo, pues, los que nos están siguiendo saben que es una joven que está interna, está interna en Najayo Mujeres, y hay una denuncia de que ella, con cáncer cérvico uterino, pues no está recibiendo la atención de manera, digamos, que oportuna, que las visitas que se trae con retraso, etc. Sabemos que ella fue ingresada para manejar un tema de anemia y así, pues, darle paso a lo que sigue. Sí, acláranos la situación, porque si es un tema de derechos humanos, ayer yo hablaba con la procuradora, y lo he aclarado, nos une un lazo de amistad, pero realmente ella es la garante de la vida, digamos, y de que a la gente se le respete, ¿verdad?, mientras está presa, sus condiciones humanas, sus derechos humanos. Adelante. Sí, bueno, lo primero que te puedo decir es que la ley, la ley general de salud y la ética también médica, me impide a mí hablar de detalles de un paciente que está quejado por una enfermedad, cualquier tipo de enfermedad. Con esto, Amaury, me quiero quejar de la prensa dominicana. Fíjate bien lo dedicado y lo cuidadoso que está haciendo el comentario que te estoy haciendo ahora mismo. Me quiero quejar de la prensa dominicana, que ha sido muy presta en denunciar el tema de la ley esta del DNI, que yo de verdad no tengo detalles sobre eso. Pero esa misma prensa, en las últimas 48 horas, ha sido sumamente agresiva conmigo, con el hospital, buscando información sobre una paciente que yo no la puedo dar, porque la ley general de salud me prohíbe a mí, a menos que yo no tenga la autorización expresa de esa paciente y sus familiares, de hablar de detalles de un diagnóstico, de hablar de detalles de un tratamiento. Yo solamente te puedo decir, y así mismo te decía ayer cuando hablamos, solamente puedo afirmar lo que todo el país conoce, y es que la paciente está ingresada en el INCAR, está tratando por una dolencia oncológica allá en el INCAR, y que se diagnosticó en diciembre, y que yo tengo el expediente, si en algún momento me permite mostrarlo a la prensa, de que con esa paciente no ha habido ninguna dilación en los diagnósticos ni en los tratamientos, inclusive en los hospitales, y no porque sea un caso oncológico, siempre a los prevenidos de libertad que van con seguridad y todo, se le da preferencia, porque es difícil, inclusive para la misma seguridad y para el mismo prevenido, movilizarse en un hospital y se le da preferencia en la cita, en la biopsia, o sea, y con este caso en sí, eso sí yo te lo puedo decir a Mauri, con este caso no se ha hecho ninguna dilación, no ha habido ningún tipo de dificultad a que ella acceda a los diagnósticos ni a los tratamientos. Cada vez que se le ha requerido una cita en el hospital, ha sido traída a nuestro hospital, y yo no entiendo, y vuelvo a reiterarte, me quiero quejar por lo agresivo y lo virulento que han sido los periódicos, los medios, tratando, inclusive hubo un medio ayer a Mauri que me llamó la seguridad del hospital, le dijo, bueno, aquí hay un periódico total, aquí hay un periodista que dice que él está abajo y que va a subir a la habitación de la paciente, oye eso, es una cosa tan delicada como esta. Una cosa, y al mismo momento que nosotros como prensa queremos, y yo estoy de acuerdo con eso, que se garantice la libertad de expresión, pero también nosotros tenemos que cumplir todas las leyes del país, las leyes no son solamente para lo que me conviene, sino para lo que debe de ser. Así es, doctor Liz Salcedo por aquí. Nos gustaría saber a partir de qué fecha se inició la atención a esta paciente, en qué fecha se estableció diagnóstico. Esa paciente fue por primera vez a linkar a finales del año pasado. ¿A finales del año pasado? Sí, claro, claro. Hay un informe que nos envía, José, a partir del día 4 del mes 12, donde hay una biopsia. Sí, exacto, exacto. Si ustedes han tenido acceso a eso, eso es real. Sí, es una información que me envían y que yo, en materia comunicacional, pues no tengo ningún problema en darlo, pero entiendo perfectamente el punto que tiene que ver con el manejo de la información privada de la enfermedad de los pacientes. O sea, yo no tengo ninguna autorización a dar, a vertir, a ventilar a lo que padece una persona que viene a mi consultorio o que va al hospital, excepto que él lo plantee, que diga, sí, doctor, yo le autorizo a usted a que si le preguntan y evidentemente usted, pues, se reserve el derecho. Por eso en estas 48 horas yo no he dado ninguna opinión sobre ese caso, porque ni ella ni la familia me ha autorizado como director del hospital a hablar. Lo importante en este caso, reitero, es que a esa persona se le garanticen el servicio de salud. Ese es el aspecto fundamental. Eso se está haciendo, eso se está haciendo. Eso es lo importante, vamos a darle seguimiento, José, sabemos que... Se ha hecho el primer día y tu preocupación, que eso sí lo podemos hablar, las autoridades encargadas de preservar, como tú dices, garantizar la salud de esa prevenida de libertad, hasta ahora no han fallado en ninguna cita. Yo le decía al público, José, que ayer la procuradora estaba en Medellín y me dijo, mira, yo estoy, y le digo esto para que todo el mundo lo sepa, por una relación personal particular que tengo con ella, porque ella no tiene ninguna obligación y demasiado problema tiene esa mujer para estar respondiendo, pero me dijo, mira, yo estoy ahora moviéndome de Medellín, voy ahora al aeropuerto para coger un avión para Bogotá y de ahí voy para Chile. Y me mandó toda la información, me puso en contacto, porque yo le dije a ella, mira, yo hice públicamente el compromiso de que me iba a poner en comunicación con usted, porque es un caso que realmente, como se ha planteado, da la impresión de que a esta mujer le han violado todos sus derechos a la salud. Pero si no es así, también tenemos la obligación y la responsabilidad de aclararlo. Así que muchas gracias, José. Siempre a sus órdenes, señor. Bien.